Ahora vamos a revisar el tema ya de las causales de nulidad específicas y las causales de nulidad de elección. Bueno, primero el Tribunal Electoral desde hace mucho tiempo ya ha emitido diversos criterios relacionados con la materia de nulidades. Nos ha señalado, entre otros criterios, acuérdense que siempre van a encontrar cuando se hable del sistema de nulidades, el de la determinancia. La determinancia quiere decir que para anular la votación en una casilla o para anular toda una elección, la irregularidad debe de ser determinante para el resultado de la elección. Es decir, deben acreditarse irregularidades de tal forma que afecten el resultado final en una casilla para que se puedan anular todos los votos en una casilla o en una elección, para que se puedan anular todos los votos y toda la elección completa. Pero determinante quiere decir, por ejemplo, si en una casilla, imagínense que el presidente de una casilla deja votar a 10 personas sin credencial. Pues es una irregularidad. Es grave. ¿Por qué las dejó votar el presidente sin credenciar? Pues porque señaló ahí en la hoja de incidentes, pues que los conocía y que eran sus vecinos y que no había ningún problema y los dejó votar sin credenciar. Entonces tenemos ahí 10 votos irregulares. Pero el resultado en la casilla, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 50 votos. Entonces, si le quitamos a la diferencia entre el primero y segundo lugar, 50 votos, 10 votos, que son 10 votos irregulares que tenemos ahí, pues sigue ganando el primer lugar al segundo por 40. Entonces esos 10 votos que son irregulares no son determinantes en el resultado de la casilla. Porque, de todos modos, sigue ganando el primer lugar al segundo. A pesar de que ya se atuiteó que hay 10 votos irregulares. Entonces no es determinante y no se anula la votación en la casilla. Lo mismo sucede en una elección. Siempre nos dicen las causales de nulidad de elecciones. Debe de ser determinante la irregularidad para que se anule la elección. Entonces no solamente los partidos políticos deben acreditar ante el tribunal que existieron irregularidades graves en la elección, en el proceso electoral. También deben de acreditar que esa irregularidad provocó un cambio en el resultado. Si no hay un cambio en el resultado por esa irregularidad, no se va a anular la elección, aunque tengamos ahí diversas irregularidades. También nos dice el sistema de nulidades que debe de operar de manera individual. El sistema para anular alguna votación en alguna casilla debe operar de manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el 2024 vamos a tener elecciones de diputaciones, senadurías y de presidencia de la República. Tres elecciones federales. Y, por ejemplo, en una casilla no llegan los escrutadores, no llegan los secretarios. Solamente llegó el presidente y el presidente se encargó de toda la votación durante toda la jornada electoral. Nada más él, porque no llegó ningún secretario, no llegó ningún escrutador, no entraron los suplentes. Entonces la ley dice que si nada más había un funcionario, se deben de anular todos los votos en esa casilla si lo impugna esto un partido político. Entonces, bueno, aquí esta situación sucede así. Si lo impugna un partido político, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un partido político impugnó la votación en esa casilla y entonces el partido político dice, ¿sabes qué? Tribunal Electoral, quiero que se arruinen todos los votos en esta casilla, porque nada más estaba el presidente en la casilla. Pero, ¿para qué va a solicitar el partido que se anulen los votos en esa casilla? Pues para la elección en donde perdió en esa casilla. Por ejemplo, en esa casilla ganó en diputados federales, pero perdió en presidencia de la República. Entonces va a impugnar esa casilla para la elección de presidente. No va a impugnar esa casilla para la elección de diputaciones federales. Bueno, va y presenta su juicio de inconformidad y dice, quiero que se anule la votación en esta casilla para la elección de la presidencia de la República. Entonces dice el tribunal, tiene razón, solamente había un funcionario, ese es un supuesto para que se anulen todos los votos en esa casilla y se anula la votación en esa casilla. Porque nada más estaba un funcionario. Pero fíjense, no se anula la votación en esa casilla para diputaciones federales y no se anula la votación en esa casilla para senadurías, aunque nada más había un funcionario. No se podía anular la votación para las elecciones que no se impugnen. Aunque esté ahí la irregularidad, se agrave la irregularidad en la casilla, qué evidente, no se van a poder anular los votos para la elección que se impugne. Ahora, en un juicio de inconformidad, o sea, en una demanda, no se pueden impugnar las tres elecciones. Quiero que se anule la votación en esta casilla para la presidencia, para diputaciones y para senadurías. Hay que presentar una demanda por elección. Y en cada demanda decir al tribunal, quiero que en esta elección se anulen estas 20 casillas. O quiero que en esta elección se anulen estas 50 o estas 100 casillas. Llegan demandas donde hasta muchas veces solicita el partido, quiero que en esta elección se anulen estas 200 casillas, 400 casillas. Entonces, el tribunal tiene que revisar qué sucedió en esas 300 o en esas 400 casillas, pero el partido solamente se puede referir a una elección. Si quiere que se anulen las 300 casillas para las tres elecciones, entonces va a tener que presentar tres demandas distintas. Una para la senaduría, otra para las diputaciones y otra para la presidencia. Igual, si quiere que se anule la elección de diputados y diputadas, o elección de senadoras o senadores, o la elección de presidente de la república, tiene que llegar con demandas distintas y solicitar también que se anule la elección. Eso quiere decir que opera de manera individual. No podemos solicitar que se anulen los votos en una casilla para tres elecciones en una misma demanda. Hay que separar las elecciones y hay que separar las casillas. Y fíjense, a veces el tribunal anula la votación en la casilla para una elección y para la otra no. Aunque ahí está la irregularidad. Es grave la irregularidad en esa casilla. Es determinante. Pero si nadie impugnó para el senado de la república esa casilla, van a contar los votos. Y si nadie impugnó para la presidencia de la república esa casilla, van a contar los votos. Si nada más impugnó para diputados federales, pues nada más se va a anular para diputaciones federales y va a quedar vigente para las demás casillas. Después, hace mucho tiempo, nació este criterio que decía nadie puede aprovecharse su propio dolo. Porque ¿qué sucedía por ahí de los 90? Si el partido político advertía que en esa casilla iba a perder la votación, por ejemplo, eran a 5 de la tarde y decía, no, hombre, aquí me van ganando por muchísimos votos, entonces el partido empezaba a cometer una serie de irregularidades para que se anularan los votos en esa casilla. Decía, voy a perder, pues ya que se anulen todos los votos en la casilla. Entonces voy a empezar a cometer irregularidades aquí en la casilla. Para que eso provoque que se anulen todos los votos, porque voy a perder. Entonces ahí en esas fechas dijo el tribunal, no, si yo advierto que tú cometiste las irregularidades, no se van a anular los votos en esa casilla. El principio dice nadie puede beneficiarse por sus propias irregularidades que él mismo cometió, por su propio dolo. Entonces también quedó ahí ese criterio muy importante. Y luego, el criterio de principios constitucionales ilegales. Acuérdense que el tribunal electoral ya también desde hace mucho tiempo pues revisa qué dice la ley, pero más allá de la ley va la constitución. Entonces finalmente el tribunal electoral debe aplicar cuando resuelve un asunto la ley, pero si la ley tiene omisiones, si la ley no es clara, o puede ser que la ley sea contraria a algún principio constitucional, entonces lo que hace el tribunal es aplicar la constitución y no aplicar directamente la ley porque la ley puede ser contraria a los principios constitucionales. Y hay muchos casos, hay muchas normas donde hay disposiciones pues contrarias a la constitución. Entonces cuando encontramos en la ley o en un lineamiento del INE o en un acuerdo del INE o de algún instituto estatal electoral alguna norma que es contraria a la constitución, lo que debe hacer el tribunal es aplicar la constitución y no esa norma. También en los estatutos de los partidos políticos muchas veces encontramos normas estatutarias. Si encontramos estas normas en los estatutos contrarias a la constitución, también muchas veces el tribunal puede decir no vamos a aplicar esta norma de este estatuto de este partido político porque es contraria a la constitución y lo que hace el tribunal es aplicar muchas veces directamente la constitución más allá de lo que puede decir la ley. Después, esta jurisprudencia del 1 del 2014 también es muy importante. Nace en el 2014 porque había sido muy cuestionada la ley general del sistema de medios de impugnación. Si ustedes revisan la ley general del sistema de medios de impugnación o cualquier ley procesal en alguna entidad federativa, cualquier ley electoral nos va a decir solamente los partidos políticos pueden ir al tribunal a impugnar un voto o la votación recibida en una casilla o toda una elección. Solamente lo pueden hacer los partidos políticos, no las candidatas o los candidatos. Y esto no les parecía a las candidatas y a los candidatos, obviamente, porque imagínense una elección de diputaciones federales. El resultado queda muy cerrado. Me ganaron por menos de un punto porcentual. Ah, bueno. Y entonces el candidato o la candidata que quedó en segundo lugar dice, pues voy a impugnar la elección. Y el partido le decía, no, no la vamos a impugnar. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no la vamos a impugnar. No podía la candidata o el candidato ir directamente al tribunal. Porque la ley dice solamente los partidos políticos pueden impugnar resultados electorales. Y entonces, bueno, atendiendo, aquí fue donde el tribunal fue más allá de lo que dice la ley y el tribunal atendiendo al artículo 17 de la Constitución donde se habla de tutela judicial efectiva, donde se dice que todos tenemos derecho a acudir a los tribunales, creó el tribunal entonces esta jurisprudencia para abrirle la puerta para darle entrada también a las candidaturas para que puedan impugnar resultados electorales. no solamente los partidos. Pero ojo, esto no lo van a encontrar en la ley, esto siempre lo van a tener que aplicar directamente de la jurisprudencia. Si algún día son candidatos o candidatos van a revisar su ley como está actualmente y la ley dice solamente pueden impugnar resultados electorales de los partidos. Pero ustedes pueden utilizar esta jurisprudencia y decir, no, pues la sala superior ya dijo que también podemos impugnar resultados electorales las candidatas y los candidatos. Así está muy clara la jurisprudencia y dice, candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Es decir, la candidata o el candidato no va a promover un juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad es para impugnar elecciones y votación recibida en casilla. No, el candidato o la candidata no va a utilizar el juicio de inconformidad. El candidato o la candidata van a utilizar el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Es otro medio de impugnación. Pero es lo mismo, van a impugnar lo mismo. Un voto, dos votos, como vimos ayer, o también van a impugnar toda la votación en una o varias casillas o inclusive una candidata o un candidato le puede solicitar al tribunal que se anule toda la elección. Hay casos donde impugna el candidato y también el partido. El partido vía juicio de inconformidad y el candidato vía JDC. Cuando impugnan los dos y presentan dos demandas, cuando llegan estas dos demandas al tribunal, el tribunal las acumula, es decir, las resuelve en una sola sentencia. Junta las dos demandas el tribunal y dice, bueno, aquí impugnaron cien casillas, aquí impugnó cien casillas el candidato. Entonces, vamos a revisar doscientas casillas y vamos a resolver el asunto en una sola sentencia. Igual, aquí impugnó el candidato la elección por estas irregularidades y también el partido político impugnó la elección por otras irregularidades distintas. Entonces, el tribunal revisa todas las irregularidades y resuelve los dos medios de impugnación en una sola sentencia. Y dice, se anulan estas casillas, cambia el resultado o no cambia el resultado o de plano se anula toda la elección. Pero bueno, a partir de dos mil catorce, entonces sí queda claro que ya las candidatas y los candidatos pueden impugnar resultados electorales también, incluyendo obviamente aquí la figura que no está en la ley. También se le pasó al legislador crear esto en la ley, las candidaturas independientes. porque se crearon candidaturas independientes en el dos mil doce, se crearon candidaturas independientes en el dos mil catorce, pero no se modificó la ley. Entonces, imagínense que la ley sigue diciendo solamente pueden impugnar una elección los partidos políticos. Y si yo soy candidato independiente y quedé en segundo lugar, pues conforme a la ley no puedo impugnar la elección. Pero bueno, conforme a esta jurisprudencia, pues sí puedo impugnar la elección porque obviamente tengo que tener derecho yo como candidata o como candidato independiente también a impugnar una elección o también a impugnar los votos en una o varias casillas. ¿Por qué se impugna la votación en una o varias casillas? Porque eso puede alcanzar para que se anule la elección o también se impugna la votación en las casillas para alcanzar al primer lugar y rebasarla. Y ya hemos tenido muchos casos en el tribunal donde por ejemplo hace algún tiempo en una elección de diputaciones locales en Quintana Roo pues el candidato que quedó en segundo lugar creo que le ganaron por seis, siete boletas, seis, siete votos. Nada más. ¿Qué hizo el segundo lugar? El segundo lugar impugnó diez boletas donde decía que el instituto había anulado el voto y que ese voto debería de ser para él, para su partido y no para, no debería de ser nulo, llegó hasta el tribunal el caso, tenía razón el segundo lugar, esos diez votos en vez de ser nulos se los dieron al segundo lugar y entonces el segundo lugar alcanzó y rebasó al primer lugar. Entonces hubo un cambio en el resultado, el segundo lugar quedó en primero y el primero bajó a segundo. Entonces no en todos los casos se impugna la elección, también hay casos donde se impugnan boletas o donde se impugnan la votación en diversas casillas para alcanzar al primer lugar y en su caso rebasarlo. Y ya se han dado los casos. Ahora otro tema muy importante, el primer lugar, imagínense, ustedes son candidatos o candidatas, ganan la elección, ¿ya ahí terminó el proceso? No. Si yo soy candidato o candidato y gano la elección y tengo buenas abogadas o abogados, me van a decir ahora hay que impugnar la elección. Entonces uno dice a ver qué pasó, ya gané. ¿Cómo que voy a impugnar los resultados? Sí, hay que impugnar los resultados, aunque quedamos en primer lugar. No vamos a impugnar la elección porque ya la gané, eso es imposible, ¿no? El primer lugar no va a decir quiero que se anule la elección, pues ya la ganó. Tampoco vamos a decir ah, pues es inelegible, pues ¿quién? No vamos a impugnar la elegibilidad de los candidatos ganadores, tampoco. Pero sí vamos a impugnar, por ejemplo, el cómputo distrital que dijo que ya gané en diputaciones federales, por ejemplo. Pero ¿cómo vamos a impugnar ese cómputo que está diciendo que ya ganamos? Fíjense, si tienen buenas abogadas y abogados les van a decir al candidato, ¿no? ¿sabes que sí? ¿Cómo que sí? Sí. ¿Por qué lo tenemos que impugnar? Porque el segundo lugar quedó muy pegado a nosotros. Y entonces el segundo lugar va a impugnar votos en casillas donde él perdió. A lo mejor en una casilla el primer lugar tuvo 500 votos y el segundo lugar tuvo 50. si se anulan esa casilla le van a quitar al primer lugar 500 votos y al segundo lugar nada más 50. Entonces se le va a ir acercando al segundo lugar al primero. Si en otra casilla el primer lugar tuvo 600 votos y el segundo solo 10 y se anulan todos los votos de esa casilla le van a quitar otros 600 votos al primer lugar y al segundo solamente 10. entonces se va a ir acercando al segundo lugar se va a ir acercando en una de esas alcanza al primero y lo rebasa. Entonces ¿qué tiene que hacer el primer lugar? Impugnar también ¿qué va a impugnar el primer lugar? El cómputo distrital que dice que ganó pero ¿qué va a impugnar? Las casillas donde perdió. Porque a lo mejor el primer lugar ganó en ese distrito pero no ganó en todas las casillas. Entonces el primer lugar tiene que impugnar las casillas donde perdió para que no lo alcance el segundo lugar. Y también tiene que impugnar hasta una boleta o dos o tres boletas donde por ejemplo la autoridad dijo que el voto era nulo y el primer lugar dice que el voto es para él. Para que se revisen esas boletas y en un momento dado dirá el tribunal el voto es nulo como dijo el INE o el voto corresponde al primer lugar porque se advierte en la boleta que el voto corresponde al primer lugar como vimos ayer cuando se advierte cuál es la voluntad del ciudadano el voto será válido. Entonces puede ser que haya boletas por ahí donde el INE dijo que eran nulas y a lo mejor pertenece al primer lugar pues debe de impugnar esos boletas el primer lugar. Es decir el primer lugar nunca se puede confiar ya ganó pero si el resultado es cerrado el primer lugar va a tener que presentar una demanda y va a tener que impugnar las casillas donde perdió para tratar de aumentar su ventaja el primer lugar también va a tener que revisar aquellos votos que pueden irse al primer lugar y son nulos para aumentar su ventaja obviamente para adquirir mayor votación y que no lo alcance el segundo lugar porque como les digo hemos tenido casos donde el segundo lugar alcanza el primer lugar entonces muchas veces van a ver que llegan demandas al tribunal del primer lugar y uno dice pues el primer lugar que está impugnando pues también está impugnando casillas también está impugnando boletas inclusive hay casos a mí me tocó uno en la persona hay casos donde la elección es empatada quedan empatados así ya han llegado casos al tribunal y no les digo de uno sino de varios casos donde uno ve el acta y dice pues el partido tal y el partido tal empatados por ejemplo yo me acuerdo una PRI 3500 era un municipio pequeño en Hidalgo y decía PRI 3520 PRD 3520 quedaron empatados en esa elección municipal y si quedaron empatados en una elección municipal ¿qué sucede? pues dice la ley que hay que convocar a elección extraordinaria porque no tenemos candidato ganador entonces imagínense esa elección de Hidalgo hicieron recuento en el instituto estatal de Hidalgo siguieron empatados revisaron boletas en el tribunal electoral de Hidalgo siguieron empatados revisaron boletas en la sala regional del tribunal electoral del pueblo judicial de la federación siguieron empatados y la ley dice si quedan empatados no hay otra más que una elección extraordinaria y volver a competir entonces imagínense por un voto hay que organizar toda una elección nuevamente porque si han llegado casos al tribunal donde quedan empatados se revisan todos los votos y si están bien contados y si los nulos son nulos los que no son nulos no son nulos no hay otra forma y porque a una ciudadana o a un ciudadano no se le ocurrió ir a votar quedaron empatados y ni modo hay que organizar todo un nuevo proceso electoral cuando quedan empatados por eso es muy importante les digo hasta un voto por ejemplo en un distrito de diputaciones federales en un distrito se instalan 600 casillas más o menos si es una elección de diputaciones generales imagínense que ustedes sean representantes de su partido político en la casilla si en cada casilla un representante de un partido rescata un voto que primero dijeron que es nulo y lo defiende el partido y dice no, no es nulo ese voto pertenece a mi partido imagínense que de los 750 votos que llegan a una casilla rescaten solamente uno en un distrito son 600 casillas si rescatan uno por casilla van a rescatar 600 votos no más como que rescaten uno en cada casilla en general van a rescatar 600 votos porque son 600 casillas y a lo mejor con eso alcanzan al primero y hasta lo rebasan nada más por salvar un voto en cada casilla por eso también es muy importante que los partidos políticos tengan sus representaciones en todas las casillas claro es muy difícil pero la ley dice todos los partidos políticos tienen que tener por lo menos un representante en la casilla para que ese representante del partido político revise todo lo que suceda en la casilla desde que llegan desde que se instalan desde que cuentan las boletas desde que arman las urnas todo debe estar ahí presente el representante del partido para que esté revisando que todo se haga conforme a la ley y si no pues llenar las actas correspondientes y advertir que existen esas irregularidades ¿no? en la ley después la determinancia que les decía la determinancia en nulidades nos dice que la irregularidad debe ser determinante para que se anulen los votos en una casilla o para que se anule la elección nada más que el tribunal desde hace también mucho tiempo por ahí 2002 2004 estableció que hay dos diferentes temas de la determinancia dos formas de que se acredite la determinancia la cuantitativa que ya la platicamos que es la numérica ah pues votaron diez sin credencial ah bueno votaron diez sin credencial pero ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? 50 votos ah pues no es determinante hay otra determinancia que no es la numérica que también se puede presentar por ejemplo una vez yo tenía un expediente donde revisé que decía la hoja de incidentes en la casilla ¿y saben que decía la hoja de incidentes en la casilla? decía de dos a cuatro cerramos la casilla y todos nos fuimos a comer y estaba en una hoja de incidentes llenada por el presidente y firmada por todas las funcionarias y todos los funcionarios y por todos los representantes de los partidos todos estuvieron de acuerdo en irse a comer y al firmar esa hoja de incidentes donde dijeron de dos a cuatro nos fuimos a comer al firmarle a las funcionarias y los funcionarios tiene valor probatorio entonces quiere decir que si fue cierto que de dos a cuatro cerraron la casilla y se fueron a comer porque pregúntenles a ellos pero ahí quedó asentado en la hoja de incidentes entonces la pregunta es ¿cuántos votos se afectaron? ya no puede ser una determinancia cuantitativa porque no sabemos cuántos votos se afectaron porque de dos a cuatro se fueron a comer a lo mejor uno, dos, tres, cinco diez, quince a lo mejor ninguno a lo mejor todos no sabemos entonces dice aquí el tribunal esa es una determinancia cualitativa porque lo que sí sabemos es que hubo una irregularidad grave que se afectaron principios constitucionales como la transparencia la certeza la legalidad la ley dice que no te puedes ir de la casilla en ningún momento también la ley dice que no puedes dejar sola la casilla pues ¿cómo que le cerramos y nos fuimos a comer? ¿qué pasó con las boletas con las urnas con todo? entonces en estos casos dice el tribunal aquí hay que anular la votación pero por una irregularidad cualitativa porque no sabemos exactamente cuántos votos se afectaron pero sí sabemos que hubo una irregularidad grave y determinante y se anulan los votos de esa casilla y así no saben todos los supuestos que se pueden presentar en las casillas que pueden suceder y entonces hay que ver si es la determinancia cualitativa numérica o cuantitativa y después las causales de nulidad que ya cada vez se hacen valer menos porque es más difícil ante los tribunales que se anule la votación en una casilla por estas causales se las cito rápidamente la primera nos dice instalar la casilla en un lugar distinto acuérdense que está el encarte y el encarte nos dice donde se puede instalar la casilla pero bueno hay casos donde no pueden instalar ahí la casilla conforme al encarte el encarte es la publicación que tenemos un día antes de la jornada electoral pero llegan las funcionarias los funcionarios y el local puede estar cerrado o no existe el local o presenta condiciones inadecuadas o por caso fortuito o fuerza mayor casos fortuito son hechos de la naturaleza pues es una zona rural creció mucho el río en la noche porque llovió entonces no podemos cruzar del otro lado del río ya no podemos instalar ahí la casilla o fuerza mayor fuerza mayor son hechos de la naturaleza por ejemplo llegamos al lugar donde hay que instalar la casilla y hay un grupo armado ahí que no nos deja entrar ah pues nos vamos a otro lado entonces cuando dice la ley solamente aquí si cuando te vayas a instalar en otro lado deben acreditarse tres elementos debes instalar la casilla en la misma sección en el lugar más próximo y dejar aviso de que se trata aquí de que no se confundan de que no se pierdan las ciudadanas y los ciudadanos porque te fuiste a instalar en otro lugar si no se pierden los ciudadanos y encuentran la casilla aunque se haya instalado en otro lugar ese no es motivo para que se anulen los votos la única forma de que se anulen los votos en esa casilla es que se instalaron en otro lugar y ya la ciudadanía no encontró el nuevo lugar se perdieron o la mayoría se perdieron y ya no pudieron votar pero son casos muy raros que ya casi no se dan entonces bueno esta causal de nulidad realmente ya no es vigente muy pocas veces se puede acreditar la segunda es entregar los paquetes fuera de los plazos acuérdense que para entregar los paquetes una vez que quedó listo el paquete en la casilla se tiene en tres plazos inmediatamente 12 horas y 24 horas si se trata de casillas que se encuentran en la cabecera del distrito hay que entregar el paquete inmediatamente una vez que se tiene el paquete en la casilla el presidente lo tiene que entregar inmediatamente y ahí desde hace muchos años también dice el tribunal que se entiende por inmediatamente inmediatamente se entiende pues el tiempo necesario de la casilla al consejo distrital de acuerdo a las condiciones de transporte del momento y del lugar las condiciones también a lo mejor está lloviendo fuertísimo pues te vas a tardar un poquito más en fin pero debe de entregarse inmediatamente también si la casilla está fuera de la cabecera del distrito entonces tienes hasta 12 horas y si es una casilla rural entonces tienes hasta 24 horas para entregar el paquete a la autoridad correspondiente al consejo distrital pero la pregunta es por ejemplo tengo 12 horas y lo entrego a las 14 horas que pasa ya me pasé por dos horas entonces el tribunal ha señalado no porque te pases por dos horas vamos a anular todos los votos de esa casilla no debe de ser determinante entonces que ha señalado ya desde hace muchos años el tribunal sabes que si entregas el paquete tarde pero viene íntegro no pasa nada pero si entregas el paquete tarde y viene abierto o viene roto o ya le faltan boletas o lo que sea entonces si se van a tener que anular todos los votos realmente aquí el tribunal ha señalado aquí lo importante es la integridad del paquete no tanto los plazos lo importante es que el paquete llegue íntegro sin ninguna marca de que se abrió de que se rompió de lo que sea debe llegar íntegro si el paquete llega íntegro a lo mejor es una zona rural y de repente no llegaron a las 24 horas porque como les digo creció el río y tardaron ahí mucho más tiempo en cruzar el río no sé qué bueno si llegó a las 28 horas no importa si llega íntegro el paquete y si lo está entregando el presidente o la presidenta de la casilla no va a haber ningún problema aquí lo único que dice el tribunal obviamente debe llegar antes de que inicie el cómputo distrital donde se van a contar todos los paquetes pero eso es el miércoles entonces imagínense el domingo es la elección tenemos desde el domingo hasta antes del miércoles para entregar el paquete íntegro entonces esta causal benulidad tampoco ya tiene mucha vigencia porque realmente si muchas veces se entrega el paquete tarde pero dice el tribunal si viene íntegro el paquete sin ninguna alteración sin ninguna violación pues vamos a contar esos votos aunque hayan llegado tarde otra causal de nulidad nos dice realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en un lugar diferente es decir donde se deben de contar los votos en la casilla donde se instaló la casilla ahí mismo se deben de contar los votos pero muchas veces por alguna irregularidad pues cambian el lugar se instaló por ejemplo la casilla en la cochera de una casa ahí estaba bueno pero pues hay a llover muy fuerte si tuvieron que meter adentro a la sala o al comedor de la casa bueno ya sea otro lugar distinto pero también aquí el tribunal dice no sabes que si no se advierte ninguna irregularidad aunque se haya realizado el cómputo en otro lugar diferente no se van a anular los votos vean como siempre el tribunal protege la votación y entonces esto de anular una o varias casillas es muy difícil ya muy pocas veces se anula una elección porque se anularon casillas si se anula la votación en casilla pero por otros supuestos estos que estamos viendo en este momento pues ya muy pocas veces se actualizan y muy pocas veces se anula la votación en la casilla miren este es un ejemplo que les traigo ahí esta es una hoja de incidentes esta hoja de incidentes es la que se llena en la casilla por parte del presidente y aquí se asienta la hora y qué fue lo que sucedió ojo con esto porque muchas veces los partidos presentan también escritos de protesta o escritos de incidentes fíjense no hoja escritos los partidos presentan escritos se llaman de incidentes que pueden presentar durante toda la elección toda la jornada electoral o también escritos de protesta que después del cómputo presentan los escritos de protesta pero son escritos que llenan los partidos y que le dicen al presidente oye aquí está sucediendo esto ya lo asenté en un escrito que yo llene así este te lo presento e intégralo al expediente y ese escrito que presentó el partido político se integra al expediente por ejemplo yo en un escrito de incidentes como representante del partido puedo decir aquí se contaron malas boletas o puedo decir aquí dijeron los escritadores que el voto es nulo y yo digo que es válido y es para mi partido entonces redacto mi escrito de incidentes y le digo al presidente anéxalo al expediente cualquier irregularidad que yo vea como partido político presento mi escrito y que lo anexen al expediente ese es el que presentan los partidos pero también el presidente de la casilla o la presidenta tiene un acta esa acta se llama hoja de incidentes esa sola la puede llenar cualquier funcionario de la casilla o funcionario pero no los partidos esta como la llenan los funcionarios es un acta al ser un acta llenada por las funcionarias y los funcionarios y como la afirman estas funcionarias y funcionarios tiene mucho mayor valor que el escrito del partido la ley dice el acta que llena el presidente tiene valor probatorio pleno el escrito que presenta un partido es solamente una prueba iniciaria esta hoja de incidentes es una documental pública el escrito que presenta el partido es una documental privada esta tiene valor probatorio pleno la del partido no entonces la más importante en la casilla es esta si la afirman las funcionarias y los funcionarios ya quedó por cierto lo que dice la pueden firmar también los representantes de los partidos vean como ahí vienen los emblemas de los partidos políticos ahí viene la firma del representante del partido político en la casilla pero ellos no le dan valor al acta lo que le da valor al acta es la firma del presidente a la presidenta secretario y sus escrutadores entonces muchas veces dice el partido mira lo que está pasando en la casilla ah voy a ir al MP para que vas al MP si ahí está el acta que llena el presidente ah no voy a ir con un notario y le voy a decir al notario que dé fe que está sucediendo esto en la casilla ¿saben cuándo va a ir un notario a la casilla? nos va a costar mucho trabajo llevar un notario a la casilla para que dé fe de alguna irregularidad y segundo no nos alcanzan todos los notarios del país para que vayan a todas las casillas del país son 170 mil casillas las que se van a instalar en el 2024 si todo sigue así entonces luego los partidos se ponen nerviosos y dicen ah no pues voy a ir a la FEPAD acá esto es un delito y voy a ir acá no, no vayas a ningún lado solamente dile al presidente de la casilla que en esa hoja de incidentes asiente la irregularidad no, pues que hay una persona presionando a los electores aquí en la casilla en la fila ah pues asienta en la hoja de incidentes de tal hora a tal hora se encontraba una persona presionando a los electores para que votaran a favor de tal partido político y entonces el presidente le solicitó que se fuera de la casilla el presidente tiene que redactar esta acta esta hoja de incidentes pero lo que diga esta hoja de incidentes se va a entender como cierto porque así lo dice la ley entonces ojo cualquier cosa que pase en la casilla hay que decirle a la presidenta a ver presidente escribe en la hoja de incidentes que está pasando esta irregularidad y también señala que está pasando de tal hora a tal hora también una vez me llamó mucho la atención porque me llegó un expediente donde saben que decía la hoja de incidentes así entra el presidente de la casilla en la hoja de incidentes dice el representante del PAN que en la fila hay una persona presionando a los electores pues ya echó a perder la hoja de incidentes ¿me entienden? porque como que dice el representante del PAN no, no, no te tiene que constar a ti como funcionario tú como presidente tienes que decir advierto que hay una persona presionando a los electores duró media hora le solicitamos que se fuera de la casilla y se fue ya queda ahí la irregularidad y entonces ya luego el tribunal revisa si esa irregularidad es determinante y se anulan todos los votos en la casilla o si no es porque si el tribunal nada más revisa lo que dice el escrito de un partido político ya no tiene valor probatorio por ejemplo dice el PRI que pasó tal cosa en la casilla bueno eso dice el PRI pero luego va a llegar el PAN no es cierto lo que dice el PRI y luego va a llegar Morena no tiene razón ni el PRI ni el PAN lo que es cierto es lo que estoy diciendo yo en mi escrito y entonces el tribunal dice aquí tengo tres escritos uno del PAN uno del PRI otro de Morena ¿a quién le hago caso? al que le tiene que hacer caso el tribunal que es a lo que dice el acta que levantó el presidente los secretarios y los escrutadores y lo firmaron es un documento público esta hoja de incidentes es un acta firmada por los funcionarios de la mesa directiva de casilla entonces ojo si somos funcionarios o funcionarios o si somos representantes de los partidos políticos lo que es muy importante es que se llene esta hoja de incidentes así se llama no se llama acta se llama hoja de incidentes pero en realidad es un acta que se levanta en la casilla por las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva esta se anexa al expediente ese expediente puede llegar hasta el tribunal y el tribunal pues va a revisar ah que le está diciendo el partido quiero que se anulen los votos en esta casilla porque sucedió tal cosa el tribunal lo primero que va a hacer es revisar si hay una hoja de incidentes que diga que sucedió tal cosa si el tribunal encuentra esa hoja de incidentes entonces ahí va a quedar acreditada esa irregularidad y vean no fuimos al MP no fuimos a la FEPADE no fuimos por un notario y el tribunal dice es cierto lo que pasó porque aquí está el acta y está firmada por las funcionarias y los funcionarios entonces es muy importante siempre que se impugna la votación en una casilla ojalá tenga esta hoja de incidentes porque si no va a ser muy difícil que quede por cierto lo que dice el PRI o que quede por cierto lo que dice el PAN o Morena o Movimiento Ciudadano en sus escritos sus escritos solamente son pruebas iniciales pero la que tiene valor probatorio pleno es esta hoja de incidentes que se levanta por parte del presidente de la casilla o la presidenta de la casilla y algo muy importante es que a nosotros como si somos representantes de partido político en esa casilla nos van a dar una copia de esa hoja de incidentes entonces ya vamos a tener nosotros también como partidos una forma de acreditar que sucedió esa irregularidad porque imagínense que luego se roban el paquete lo secuestran lo queman o lo que sea nosotros como partidos ya tenemos una copia del acta y podemos demostrar al tribunal lo que pasó en esa casilla aunque se hayan robado el paquete o hayan quemado el paquete lo mismo ojo si somos representantes de casilla nos van a dar un acta de escrutinio y cómputo una copia porque luego dicen oye pues quemaron el paquete llegó un grupo armado y quemó el paquete entonces hay que anular los votos en esa casilla no espérate se quemó el paquete se quemaron las boletas se quemó la hoja digo el acta de escrutinio y cómputo original que venía dentro del paquete porque luego así los grupos armados dicen ah pues quemó el paquete y ya no hay resultados y punto los partidos políticos tienen una copia del acta de escrutinio y cómputo si los partidos políticos presentan esa copia al tribunal el tribunal puede decir mira aquí están los resultados de la casilla con las copias que les dan a los representantes de los partidos por eso insisto es muy importante que en todas las casillas las representaciones de los partidos políticos tengan ahí por lo menos una persona porque se van a llevar todas las actas el acta de escrutinio y cómputo el acta de jornada electoral esta hoja de incidentes y el acta de clausura se van a llevar una copia y con esas copias pueden demostrarle al tribunal lo que sucedió en esa casilla o pueden demostrarle al tribunal estos son los resultados en la casilla ah que no hay boletas de todos modos aquí están los resultados de la casilla adelante Alfonso buenos días si nada más es con buenos días maestro comentando eso que dice usted de hecho en el pasado proceso 2021 en el consejo general del Ople en Puebla utilizamos una me parece que es una jurisprudencia y una tesis y usamos nuestras facultades de recomposición entonces recompusimos cerca de 20 cómputos que fueron destruidos algunos paquetes y todo eso de acuerdo a lo que señalaba y efectivamente los resultados en su momento fueron impugnados y la sala tanto el tribunal estatal como la sala regional y superior validaron la facultad de recomposición y el que se hubiera tomado en cuenta las actas y todas las evidencias que se tenían para hacer la recomposición de esos 20 municipios nada más era el comentario gracias muchas gracias Alfonso exactamente entonces ojo también uno lo dice muy sencillo todos los partidos deben tener un representante en cada casilla ojo 2024 170 mil casillas entonces tener 170 mil representantes uno en cada casilla pues no es cosa menor también los partidos dicen oye es mucho es mucho trabajo sí pero así está el sistema el partido tiene que tener alguien ahí en la casilla que proteja esa votación y que se lleve la documentación de esa casilla todas las actas para de alguna forma poder demostrar lo que sucedió en esa casilla y tener los resultados porque no pues desafortunadamente vivimos en México y ustedes lo saben sí se puede quemar un paquete sí se pueden robar un paquete pues la única forma de obtener esos resultados aquí tengo el acta punto y luego citan al otro partido también tiene el acta y luego citan al otro partido también tiene el acta y entonces como dice muy bien Alfonso y ahí se pueden obtener los resultados de esa casilla y de varias casillas aunque desafortunadamente por ahí se perdió el paquete o se perdieron las boletas de todos modos podemos obtener los resultados por eso sí es una labor muy importante de los partidos políticos tener tantos representantes en cada casilla pero pues ojalá se haga el esfuerzo y todos los partidos pudieran tener representantes en todas las casillas afortunadamente también el sistema ya es un poco más eficiente ya no son dos casillas la de la elección local y la de la elección federal ahora solamente es una imagínense antes había que tener representante en la casilla federal y representante en la casilla local entonces eran dos representantes uno para cada casilla por lo menos ahora ya es una casilla única en el 2024 se van a recibir votos federales y se van a recibir votos locales en la misma casilla entonces ya no más hablamos de un representante no de uno para la casilla local y otro para la casilla federal hacia adelante Alfonso fíjense que en el pasado proceso respecto del asunto que le comentaba maestro sucedió algo bien curioso porque lo lo complejo es que la oposición saque sus actas no le conviene sacar las actas o nosotros mismos sacar y en Puebla pudimos generar el consenso en 20 municipios con lo resolvimos políticamente y en la negociación ¿no? sí tú me exhibe tus actas en tales municipios donde yo gané y yo me destapo los que tú ganaste y que cada quien se lleve lo que se ganó ¿no? y en base a esa negociación política todos los partidos exhibimos en un acto de buena fe nuestras actas y fue como pudimos llegar a ese consenso y generar la recomposición de las elecciones gracias maestro no, gracias a ti Alfonso exactamente entonces vean como es muy importante entonces que si tengan copia de las actas de escrutinio y cómputo sobre todo todos los partidos políticos en una elección pero bueno muchas veces nos dicen los partidos es que no me alcanzó para tener representantes en todas las casillas del país entonces por ahí dos o tres casillas se pueden quedar sin representante entonces ese partido político no va a tener copia de esas actas claro, después si no tuviera un representante en esa casilla después el partido político lo que tendría que hacer es solicitarle una copia certificada al instituto o al INE de esas actas y el INE o el instituto está obligado a darle copia certificada de esas actas pero si no llega el acta al INE pues entonces ¿cómo le va a dar copia certificada del acta del INE al partido si por algo no llegó el paquete ¿me entienden? por eso es tan importante la representación en todas y cada una de las casillas y obviamente los partidos políticos pues tienen que hacer un gran esfuerzo porque antes de nombrar a su representante en la casilla pues lo tienen que capacitar porque obviamente el representante también tiene que saber qué va a hacer en la casilla y qué es lo que se hace en la casilla y qué actas tiene que firmar entonces hay una debida capacitación primero para todos los representantes y ya que están debidamente capacitados entonces sí tienen que el día de la jornada electoral presentarse pero ya con el conocimiento de todo lo que se va a hacer el día de la jornada hacia adelante Alfonso Maestro o incluso lo que solemos hacer en los partidos políticos en donde por X o de circunstancia no tenemos representante de casilla activamos al representante general para que acude a las casillas a recoger las copias respectivas y poder tener esas documentales en tiempo en turma ¿no? Así es Alfonso esa es una muy buena salida que también le da la ley pues bueno si no hay representante en la casilla también la ley de enseñar a los partidos que deben de nombrar representantes generales y esos representantes generales que no están en una casilla específicamente como dice Alfonso pueden recorrer todas las casillas y obtener una copia de todas las casillas porque en esas casillas no había representante en la casilla directo pero si había uno general para un determinado número de casillas y ese representante general puede ir a acudir a resolver a adquirir cada una de las actas que el presidente le va a tener que dar al representante general acuérdense también por ahí les dejo un comercial en la escuela judicial electoral también pues la escuela judicial electoral imparte cursos a los partidos políticos sobre todo el proceso electoral cualquier partido político puede solicitarle a la escuela judicial electoral un curso de capacitación para cualquier tema incluyendo este de sistema de nulidades pues nosotros en la escuela judicial electoral constantemente también impartimos cursos a los partidos políticos para que conozcan todo el proceso electoral y sobre todo que se tiene que hacer el día de la jornada electoral y entonces sí constantemente también a la escuela judicial electoral le solicitan cursos tanto a los partidos políticos como los institutos estatales electorales y también los tribunales electorales de las entidades federativas constantemente solicitan cursos a la escuela judicial electoral pues obviamente para que todos los que participan en un proceso electoral pues estén tengan una mejor formación estén mejor preparados y conozcan sobre todo todo lo que se tiene que hacer en un proceso electoral fíjense ayer y hoy nada más estamos hablando de la jornada electoral y vamos bien atrasados pero lo estoy haciendo con maña porque a lo mejor no vamos a terminar hoy pero esto es para que si ustedes tienen la posibilidad posteriormente pues se inscriban a el curso del sistema de nulidades hay un diplomado que solamente habla del sistema de nulidades ahorita solamente tienen dos sesiones porque su diplomado es derecho electoral pero si después ya se meten al diplomado específicamente del sistema de nulidades se van viendo ya en varias sesiones como 12 o 14 sesiones ya se va viendo parte por parte todo este tema del sistema de nulidades porque realmente ya lo vieron en dos sesiones es imposible ver todo el sistema de nulidades solamente vamos a tocar puntos relevantes pero si también las ahí les hago la promoción lo vale mucho la pena que entren al diplomado del sistema de nulidades para ir viendo punto por punto qué sucede en la campaña qué sucede el día de la jornada electoral y luego qué causales de nulidad tenemos en la legislación para solicitar que se anule una elección y luego hay otras causales de nulidad de elección que no están en la ley estar en la constitución y luego por ahí hay otra que no está en la ley ni está en la constitución pero ojo es un criterio del tribunal electoral y entonces también dice el tribunal no porque no esté la causal de nulidad de elección en la ley ya no se va a anular la elección por ejemplo un caso rápido se los pongo si se utilizan símbolos religiosos si se utiliza propaganda religiosa durante toda una campaña pues la ley dice se puede anular una elección por utilizar propaganda religiosa no en muy pocos entidades federativas creo que ninguna y a nivel federal no hay una causal de nulidad que diga se puede anular una elección por utilizar propaganda religiosa bueno pero la constitución en el artículo 130 dice no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas entonces ¿qué hacemos? fíjense la constitución dice no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas no se puede presionar al electorado con propaganda religiosa el principio es muy importante en el 130 separación iglesia estado bueno ahí está el principio constitucional pero luego revisamos las causales de nulidad no hay una causal de nulidad que diga se puede anular la elección por propaganda religiosa pero entonces en una elección hay propaganda religiosa durante toda la elección y entonces luego llega el partido y le dice al tribunal oye tribunal anula la elección porque se utilizó propaganda religiosa y se presionó al electorado y el resultado es muy cerrado y entonces ahí el tribunal tiene dos una decir no se anula la elección porque no hay causal de nulidad otra que es la que utiliza el tribunal es decir no hay nulidad de elección en la ley pero como se está afectando un principio de la constitución grave de forma grave y determinante lo que vamos a hacer entonces porque no hay causal de nulidad en la ley vamos a declarar la invalidez de la elección porque se vulneró un principio constitucional vean como le da la vuelta el tribunal y dice no hay causal de nulidad en la ley pero se está vulnerando un principio de la constitución entonces lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de la elección porque se vulnera este principio de la constitución y se declara la invalidez de la elección y se anula esa elección acaba de pasar el año pasado en el municipio de Tlaquepaque Jalisco donde un líder religioso un cardenal publicó en Facebook los últimos seis días de la elección publicó propaganda religiosa y el cardenal dijo voten a favor de este partido y no voten por este partido el día de la jornada electoral imagínense dos días antes el día de silencio electoral de veda electoral y tres días antes o sea los últimos seis días publicó en Facebook esa propaganda religiosa pero obviamente en Jalisco en la ley de Jalisco electoral no hay una causal de nulidad que diga se puede anular la elección por propaganda religiosa pero llegó el caso hasta la sala superior y entonces la sala superior dijo bueno no podemos anular la elección porque no hay una causal de nulidad en la ley de Jalisco pero si podemos declarar la invalidez de la elección porque se utilizó propaganda religiosa en una forma grave y determinante y la constitución dice que no se puede utilizar propaganda religiosa durante las campañas no se puede presionar al electorado ¿cuál fue el resultado entre el primero y el segundo lugar en Tlaquepaque en Jalisco menos del 2% la diferencia entre el primero y el segundo lugar muy cerrado ¿qué resolvió la sala superior? anular la elección y se anuló la elección municipal del ayuntamiento en Tlaquepaque y Jalisco y se tuvo que convocar elecciones extraordinarias entonces vean cuando no hay causal de nulidad no es pretexto para que entonces como no hay causal de nulidad pues voy a hacer lo que quiera en esta elección no porque está el tribunal ahí y el tribunal protege lo que dice la constitución independientemente de que exista causal de nulidad o no y no nomás está así ahí están los casos los hechos reales donde sí se anulan elecciones simplemente un dato que dijo el presidente del tribunal en su informe el año pasado pues el año pasado en 2021 se anularon 15 elecciones entonces sí se anulan las elecciones no crean que nada más está en la ley y no se anulan sí se anulan el año pasado inclusive el año pasado también se anuló una elección por un supuesto que nunca se había dado ante la sala superior por violencia política en razón de género también se anuló una elección el año pasado entonces vean cómo tenemos dos causales por ahí también donde se puede anular una elección por violencia política en razón de género o por utilizar propaganda religiosa que no es una causal que está en la ley pero que esa irregularidades también pueden provocar que se anule una elección entonces vean cómo a poco a poco va evolucionando el sistema de nulidades pero ojo cualquier irregularidad puede provocar que se anule una elección y no solamente municipal se puede anular de diputaciones de senadurías se puede anular una elección de una gobernatura ya lo tuvimos en Colima en el 2016 se anuló por segunda ocasión la elección de la gobernatura en Colima por determinadas irregularidades que sucedieron se anuló la elección y se tuvo que convocar por segunda vez en el estado de Colima a una elección extraordinaria en el 2003 se anuló la elección de gobernador pues en el 2016 se volvió a anular la elección de la gobernatura en Colima y se tuvo que convocar a elección extraordinaria y esa elección extraordinaria llamó mucho la atención en todo el país porque ¿quién creen que organizó la elección extraordinaria? el INE ya no el Instituto Estatal Electoral de Colima en la sentencia donde se anuló la elección la sala superior dijo y la elección extraordinaria no la va a organizar el Instituto Estatal Electoral la elección extraordinaria la va a organizar el Instituto Nacional Electoral en sus facultades de asunción entonces vean todo lo que puede pasar en un proceso electoral empezamos por el voto luego estamos en el recuento ya pasamos a las casillas y luego también tenemos nulidad de elección esto que les estoy ahorita platicando es de la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas pero después vamos a ver cómo también se puede anular una elección les estoy tocando nada más los temas prácticamente esto es como una introducción para que después se metan al curso de nulidades y ya veamos paso por paso todas las causales de nulidad porque en dos sesiones solamente les quiero dar un repaso de todo el sistema de nulidades ver qué contiene el sistema de nulidades pero sí tendríamos que entrar al diplomado ya completo del sistema de nulidades para ir platicando ya claramente cada uno de estos casos luego por otra causal de nulidad para anular la votación una casilla nos dice recibir la votación en fecha distinta y fíjense aquí todas las interpretaciones que también ha hecho el tribunal qué quiere decir fecha distinta cuánto se recibe la votación no pues que el 5 de junio domingo 5 de junio o sea el primer domingo de junio pero las 24 horas no entonces la fecha no solamente es el primer domingo de junio sino también la fecha es para recibir la votación de 8 a 18 horas y luego fíjense aquí lo importante la interpretación importante que se tiene que hacer fíjense si yo les pregunto a qué horas tienen que empezar los funcionarios a recibir los votos todos me van a decir a las 8 horas ¿no? pues todos nos equivocamos porque la ley no dice que a las 8 horas tiene que empezar a recibirse la votación fíjense y entonces luego llegan los casos al tribunal y le dicen al tribunal oye tribunal es que aquí se empezó a recibir la votación a las 8 y media y la ley dice que a las 8 pero a ver revisamos la ley ¿dónde dice que a las 8? la ley no dice que a las 8 fíjense como es muy clara la ley la ley dice a las 7.30 tienes que instalar la casilla y luego dice la ley ojo una vez instalada la casilla iniciará la votación pero no dice que a las 8 lo que sí dice la ley antes de las 8 no puede iniciar la votación pero después de las 8 sí porque la ley dice una vez instalada la casilla iniciará la restricción de la votación pero dice que a las 8 puede ser 8.10 8.15 8.20 pues lo que se tarda en las funcionarias y los funcionarios porque acuérdense que antes de recibir la votación hay que instalar las urnas y hay que contar todas las boletas y si un representante del partido así lo decide pues tiene que firmar todas y cada una de las boletas por atrás cuánto nos vamos a tardar de cuántas boletas estamos hablando entonces obviamente la ley dice pues una vez instalada la casilla inicia la recepción de la votación pero no tiene que ser a las 8.1 por lo general inicia a las 8 pero muchas veces puede iniciar 8.15 8.20 8.30 etc. y también ojo cuando se instala la casilla que es a las 7.30 por lo menos a nivel federal la ley dice tiene que estar todos los representantes presentes porque muchas veces le dice el presidente a los representantes ¿no? se les dice ¿saben qué? vamos a vernos a las 7 y empezar a instalar la casilla a las 7 para que nos dé tiempo pero ojo la ley dice 7.30 entonces de buena fe dice el presidente nos vemos a las 7 para adelantar el proceso bueno pero si a las 7 no han llegado todos los representantes de los partidos los que están citados en esa casilla no puede iniciar el procedimiento de instalación de la casilla porque falta un representante entonces hay que esperar ese representante ¿hasta qué hora? hasta las 7.30 que es la hora que dice la ley porque si no el representante que faltó nos puede decir luego al tribunal oye sabes que estos se instalaron a las 7 contaron todas las boletas a las 7 yo llegué a las 7.30 como dice la ley y ya no estuve en ese proceso entonces ¿sabes qué tribunal? hámosla todos los momentos en la casilla entonces ojo cosas de buena fe hay que tener cuidado porque de buena fe todos se ponen de acuerdo y dicen hay que vernos a las 7 pero con que falte uno ya no podemos empezar a las 7 hay que empezar conforme a la ley lo mismo que les digo de buena fe se pusieron de acuerdo todos los representantes de los partidos y dijeron de 2 a 4 nos vamos a comer y no pasa nada no pasa nada el día de la jornada electoral pero luego el partido que pierde la elección pues claro que impugna la votación en esa casilla entonces ojo hay cosas de buena fe que uno cree que no pasa nada pues no pasa nada en ese momento inclusive son muy amigos todos los representantes yo te doy de mi santo yo te doy de mi café y se la llevan a todo dar ahí durante toda la jornada electoral y cómo está mi compadre y lo que ustedes quieran pero el que pierde impugna y el que pierde va a solicitar actas y va a solicitar todo lo que haya sucedido en la casilla porque perdió inclusive no va a impugnar directamente el representante que estaba en la casilla va a impugnar su partido entonces el partido va a revisar esa casilla y va a decir ah mira aquí de 2 a 4 se fueron a comer oye yo firmé de conformidad no importa ahora vamos a impugnar y le vamos a decir al tribunal de 2 a 4 nos fuimos a comer entonces el tribunal anula los votos en esa casilla entonces ojo muchas cosas que luego hacemos de buena fe pueden ser utilizadas para solicitar que se aduele la votación en esa casilla por eso hay que tener cuidado con las disposiciones que marca la ley si dice instalarlo en la 730 pues si lo vamos a hacer antes que estén presentes todos los representantes de los partidos porque si no el que no esté presente luego puede impugnar la elección y así todo lo que se vaya firmando en la casilla hay que tener mucho cuidado luego hay muchos casos en donde por ejemplo también una vez revisé en un expediente una hoja de incidentes que decía cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos y todos firmaron la hoja de incidentes de conformidad todos de acuerdo de una vez le cerramos a las 5 claro todos muy contentos acabaron una hora antes firmaron el acta de la hoja de incidentes firmaron las actas de escrutinio y cómputo todo muy bien pero el que perdió en esa casilla el que quedó en segundo lugar o el que quedó en tercer lugar va a impugnar y le va a decir al tribunal oye en esta casilla cerraron una hora antes entonces tribunal anula todos los votos ahora yo les pregunto si cierra una hora antes si tiene que anular todos los votos o no si ustedes fueran magistrados o magistrados los anulan porque se cerró a las 5 y no habían votado todos o no los anulan vean luego los problemas que vienen al tribunal ¿qué hace el tribunal? si le dicen mira aquí está la hoja de incidentes aquí está muy claro que cerraron a las 5 y todos firmaron las funcionarias los funcionarios el presidente los representantes de los partidos todos firmaron de conformidad cerrar a las 5 que porque los que faltaban estaban en Estados Unidos ya no tenía caso esperarlos era me acuerdo que era un acta en Zacatecas pero a ver si ustedes son tribunal anulan los votos en la casilla o no los anulan porque cerraron a las 5 viene la figura que les platiqué hace rato de la determinancia cerrar a las 5 ¿afectó el resultado final o no? fíjense lo que hace el tribunal saca una media aritmética bueno no el tribunal todos los tribunales electorales cuando digo el tribunal me refiero a criterios que aplican todos los tribunales electorales ¿qué hacen los tribunales? sacan una media aritmética y dicen a ver cerramos una hora antes entonces dicen a ver de 8 a 5 en promedio ¿cuántos ciudadanos votaron cada hora? pues que cada hora votaron 40 ah bueno dice el tribunal entonces en esta media aritmética vamos a pensar que de 5 a 6 hubieran votado otros 40 no es un dato cierto pero no hay otra forma de fijar la determinancia entonces dice el tribunal ah bueno entonces de 5 a 6 hubieron votado otros 40 porque este es el promedio en la casilla ¿cuál es la diferencia en esta casilla entre primero y segundo lugar? no pues el primero le ganó al segundo por 120 votos entonces esos 40 no son determinantes no se anula la votación en esta casilla aunque hayan cerrado a las 5 o ¿cuál es la diferencia en la casilla? no pues que 20 votos el primer lugar le ganó al segundo por 20 votos y cerraron a las 5 y cada hora votaron en esa casilla 40 ah entonces eso sí es determinante porque el resultado es cerrado solamente son 20 votos y en esa casilla votaron cada hora 40 entonces se entiende más o menos que de 5 a 6 iban a votar otros 40 entonces sí son determinantes esos 40 votos porque la diferencia entre primero y segundo lugar es de 20 y se anulan todos los votos en esa casilla entonces vean cómo se fija así la determinancia por cerrar a las 5 puede ser que se anule o puede ser que no hay que ver si cerrar a las 5 fue determinante o no fue determinante así es como los tribunales electorales van fijando algunos casos donde existe la irregularidad es grave porque cerrar a las 5 es una irregularidad y es una irregularidad grave porque no habían votado todos los que tenían que votar en esa casilla y cerraron a las 5 pero a lo mejor es determinante o no por eso siempre en el sistema de nulidades la determinancia es fundamental hay que revisar hay que ver de qué forma podemos salvar los votos si no hay forma porque es determinante pues se van a anular todos los votos en esa casilla pero ojo lo que les decía ayer también se van a anular mis votos también se van a anular los votos del partido político que impugnó porque la ley dice y el sistema dice que se anulan todos los votos en la casilla absolutamente todos y se los vamos a quitar al cómputo distrital o al cómputo municipal etcétera esta fíjense esta llamó mucho la atención a esta causal de nulidad si pónganle muchísima atención porque ahorita les voy a decir lo que pasó esta nos dice recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley entonces ojo ya sabemos que en una casilla se va a instalar con un presidente un secretario dos escrutadores y tres suplentes si es concurrente como va a suceder en 2024 entonces vamos a tener un secretario adicional y un escrutador adicional porque va a ser una casilla única que va a recibir los votos federales y los votos de las elecciones locales en una sola casilla entonces vamos a tener un presidente vamos a tener dos secretarios y vamos a tener tres escrutadores fíjense este es un dato muy curioso pero es muy importante la ley dice todos los funcionarios y funcionarias deben de pertenecer a la sección de la casilla bueno estar inscritos en la lista nominal de electores de esa sección si no no puede ser funcionaria o funcionaria entonces ojo no aplica para representaciones de partidos aplica para funcionarios deben pertenecer a esa sección y fíjense lo que dice la ley y también dice tribunal si una casilla se instala con un funcionario o funcionaria que no pertenece a la sección se tienen que anular todos los votos ¿quiénes son los que pertenecen a la sección? pues los que están en la fila de la casilla básica los que están en la fila de la casilla contigo solamente esos pertenecen a esa sección por ejemplo si traemos a una persona que está en la fila de otra casilla básica ya no pertenece a la sección o si yo soy presidente y digo me voy a traer a mi hermano pero no pertenece a la sección aunque mi hermano me ofrezca su credencial de elector y lo registre y lo ponga de secretario ya me equivoqué porque no pertenece a la sección o mi tío o mi compadre o mi prima o mi amigo lo que ustedes quieran si me traigo a una persona que no pertenece a la sección y funge como secretario escrutador lo que ustedes quieran eso provoca que se anulen todos los votos en la casilla si adelante William escuchamos bueno buenas tardes gracias nada más con precisamente la experiencia que ocurrió en el 2000 precisamente es una de las razones de novedad uno de los explotadores ni siquiera pertenecía al municipio mucho menos a la sección algo ocurrió que aceptaron lo que participara como explotador era una una casilla muy fuerte para un cierto candidato a la institución porque estaba en el barrio donde vivía este candidato y era una casilla muy fuerte para él pero algo que habilita a un explotador que pertenecía completamente o sea no correspondía a la sección ni nada y esa fue la razón para que se caiga esa o sea a mí en esa casilla lógicamente pues los resultados se revierten ¿no? el candidato fuerte para esta casilla pierde ya no no alcanza a ser diputado y nada más quiero compartir este abrazo muchas gracias William sí exactamente como ese ejemplo él es el que les iba a decir este les iba a platicar en este momento gracias William por tu participación fíjense primero el criterio lo confirmó la sala superior el año pasado si una persona no pertenece a la sección hay que anular los votos porque estuvo del funcionario del presidente del secretario del escritado ¿saben qué pasó el año pasado? en tres diputaciones federales el que quedó en primer lugar pues obviamente lo impugnó el segundo lugar y el segundo lugar llegó al tribunal y le dijo al tribunal oye tribunal anula estas casillas porque en estas casillas se sustituyó a un funcionario con persona que no pertenecía a la sección pero fíjense cómo lo hizo muy bien el partido político que impugnó que quedó en segundo lugar revisó todas las casillas en esos tres distritos federales que encontró casillas donde se sustituyeron a funcionarios por personas que no pertenecían a la sección llega el asunto o esos tres asuntos a la sala superior la sala superior anula esas casillas y ¿qué creen que pasó? el segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó y en tres diputaciones federales el segundo lugar rebasó al primer lugar y entonces hubo cambio en el resultado en tres diputaciones federales y entonces tres que habían quedado en primer lugar bajaron a segundo y tres que habían quedado en segundo lugar subieron a primero por este tema de estas casillas entonces vean qué tan importantes son estos temas porque anulamos dos o tres casillas y entonces el segundo alcanza al primero y estamos hablando de diputaciones federales entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas porque luego el ganador se puede caer como dice William al segundo lugar y el segundo lugar puede subir al primero si la elección es muy cerrada y uno dice antes pasaba no pasó en 2021 en tres diputaciones federales un partido político perdió tres diputaciones federales por esta causal de inolidad entonces ojo sigue vigente y siguen incurriendo en el error los funcionarios y los funcionarios de las casillas porque por qué sustituyeron al escrutador o por qué sustituyeron al secretario por una persona que no pertenecía a la sección yo digo mejor déjalo nos quedamos sin un secretario o nos quedamos sin un escrutador es mejor quedarse sin un funcionario que traer uno que no pertenece a la sección porque a lo mejor si está el presidente están los dos secretarios y en vez de tres escrutadores nomás nos quedamos con dos no se van a anular los votos pero si traemos un tercer escrutador y resulta que al traerlo de buena fe este no pertenece a la sección eso va a provocar que se anula una elección imagínense provocó que tres diputaciones federales el primer lugar bajara a segundo y el segundo subiera a primer lugar entonces un partido político por ahí que ustedes conocen muy bien que es el que ganó la mayoría de las elecciones de diputaciones federales en el 2021 perdió tres diputaciones o sea ya les digo directamente fue Morena Morena perdió tres diputaciones que ya había ganado por esta causal denunidad porque se sustituyeron en algunas casillas a funcionarios que no pertenecían a la sección entonces ojo si soy presidente de casilla ¿sabes qué? que no llegó un escrutador bueno mejor sabe que me voy a quedar con dos escrutadores y ya pero dice ojo también aquí la sala superior no se les pase esto dice por lo menos tiene que haber la mitad de funcionarios en la casilla porque si no tenemos la mitad de funcionarios en la casilla entonces también se va a anular la votación porque nos faltaron funcionarios dice la sala superior por lo menos tenemos que tener a la mitad si es casilla única entonces estamos hablando tiene que estar presidente y dos secretarios porque en la casilla única son seis funcionarios presidente dos secretarios y tres escrutadores si son seis por lo menos tiene que haber tres si no es casilla única entonces son cuatro entonces tiene que haber por lo menos dos pero para qué nos traemos un cuarto que a lo mejor no pertenece a la sección hay que tener mucho cuidado ahora muchos dicen pero por qué tiene que pertenecer a la sección bueno así está en la ley a ver si me traje a una persona que conozco muy bien de otra casilla básica ya por eso se va a anular pues sí porque no pertenece a la sección eso también es un tema que está en la ley que a lo mejor se podría realizar posteriormente porque bueno si está recibiendo su credencial si es una persona que está en la lista nominal de una casilla que está al lado de la mía pero que es básica pues cuál va a ser el problema pues la ley dice ya no pertenece a la sección porque está en otra casilla básica y entonces se anulan todos los votos y esto le costó a un partido político tres diputaciones federales el año pasado pues hay que tener muchísimo cuidado claro hay que poder hacer el partido si el que sustituyó al funcionario fue el presidente de la casilla pero de alguna forma el partido le puede decir oye presidente no te traigas a esta persona porque no pertenece a la sección y se va a echar a perder toda la votación en la casilla y levantar esa acta el presidente el representante pero bueno el presidente es el que toma las decisiones y en las decisiones que toma el presidente no pueden intervenir los representantes de los partidos en el llenado de las actas no pueden intervenir los representantes de los partidos en el conteo de los votos no pueden intervenir los representantes de los partidos los representantes solo vigilan y presentan inscritos Pero sí le pueden decir al presidente, oye, esto no es conforme a la ley. No lo hagas porque no es conforme a la ley. No te traigas a otra persona porque no pertenece a la sección y entonces se van a anular todos los votos. Pero ojo, el que toma la decisión es el presidente de la casilla o la presidenta de la casilla. Bueno, esto es conforme a casillas. Ya les di los temas más importantes de la casilla. Ya me voy rápidamente, no más prácticamente se los voy a enumerar porque no da tiempo de ver las causales de nulidad de la elección. Pero esto es plan con maña. Les digo, es para que se inscriban al diplomado de nulidades y ya en el diplomado de nulidades vamos a ver poco a poco todas estas causales de nulidad y cómo han evolucionado. Fíjense, tenemos de nulidad de elección de diputaciones federales. La ley nos dice, ¿cuándo se anula la elección de diputaciones federales? Cuando anulemos el 20% de las casillas. Un tribunal. Ya vieron que anular una casilla es muy complicado. Ahora, anular el 20% de las casillas en un distrito. Si más o menos en un distrito se instalan 500 casillas, pues hay que anular 100 ante el tribunal. Va a ser muy difícil que un tribunal anule 100 casillas, se los digo ya por experiencia. Entonces, es difícil que ante un tribunal logremos que se anulen 100 casillas. Entonces, esta causal se actualiza muy poco. Luego, la segunda causal para anular la elección de diputaciones nos dice, no se instale el 20% de las casillas. ¿Cuándo se le va a pasar al INE no instalar el 20% de las casillas? Ahí están los datos del INE. Instala el 99.9% de las casillas. Entonces, va a ser muy difícil que se acredite esta causal de nulidad. Pero bueno, ahí está el aire. La tercera, que los dos integrantes de la fórmula resulten ineligibles, tanto el propietario como el suplente. ¿Qué quiere decir que son ineligibles? Que no cumplen con los requisitos para ser diputada o para ser diputada. Ya hemos tenido casos, sí, que llaman mucho la atención, pero que son ineligibles los dos. Inclusive en Sonora, en diputaciones locales en Sonora, hubo un caso muy sonado hace muchos años, donde ganó la fórmula y entonces el suplente mató al propietario, así como López. Pero luego el suplente, por ahí lo descubrieron y fue prófugo de la ley. Y entonces no había suplente, no había propietario, se tuvo que convocar a elección extraordinaria. Y ahí se los dejo nomás como anécdota, pero quien ganó la elección extraordinaria fue la esposa del que mataron. Pero ya todo lo que puede pasar. Luego otro caso que no se imagina. Ganaron diputaciones y ¿qué creen que hizo el suplente? Impugnó al propietario, ya que ganaron. Y el suplente dijo, el propietario no es elegible porque no renunció a su cargo en tal fecha. A mí me consta. ¿Y qué creen? Tenía razón el propietario, el suplente. Entonces fue ineligible el propietario y entró el suplente en función. O si un día van a ser candidatos, ojo con quién van de suplente y después, porque luego no sabemos. Luego por eso el sistema electoral mexicano, no me quiero meter en problemas, pero dice, presidente no puede tener suplente. Y gobernador tampoco puede tener suplente para evitar cualquier cosa. Cualquier tentación, esas elecciones que son muy importantes, van sin suplente. No vaya a ser ahí que luego nos quiere impugnar la elección el suplente. Y el suplente, como en este caso de diputaciones, le dijo al tribunal, ¿sabes qué? El propietario es ineligible. Y entonces tengo que entrar yo. Y lo peor es que tenía razón el suplente y el que entró fue el suplente. O el caso de Sonora, que pues ya es una tragedia, ¿no? Donde el suplente, pues asesinó al propietario. O sea, ¿dónde estamos, no? ¿En la revolución o qué pasó? Pero bueno, todos esos datos se dan. Entonces puede ser que sí, que sea ineligible el suplente, que sea ineligible el propietario. Y aquí sí nos dice el tribunal, bueno, y la ley, se anula la elección. Si no tenemos propietario y si no tenemos suplente, lo que corresponde es anular la elección. Pero vean, luego pasamos a senadores. Y hay otro conflicto en senadores, muy parecido. La ley nos dice, si se anula el 20% de las casillas en el estado, se anula la elección. Los estados con menos casillas tienen 1.200, como son Colima, Campeche y Baja California Sur. 1.200 casillas se instalan en el estado, por lo menos. Hay que anular el 20%. Entonces estamos hablando por ahí como de 240 casillas. ¿Ustedes creen que un partido va a llegar al tribunal, le va a decir anula estas 240 casillas y el tribunal las va a anular? Va a estar muy difícil ofrecer pruebas como partido político para que se puedan anular 240 casillas. Pero bueno, ahí está el supuesto. Segundo supuesto, igual que en diputados, ¿no? Que no se instale el 20% de las casillas, pero en todo el estado. También va a estar muy complejo. Que se le pase al INE no instalar el 20% de todas las casillas. Si el INE instala 99.8% de las casillas, 0.9%, ¿no? Y luego aquí viene el tema que hay que estudiar a fondo. Dice, si los dos integrantes de la fórmula son ineligibles. Nada más que aquí se le pasó a la ley. ¿Por qué se le pasó a la ley? Porque en senadores no solamente compite una fórmula, como en diputados. En senadores compiten dos. Si yo soy partido político y me voy a registrar a mis candidaturas al Senado de la República, voy a registrar dos candidaturas. Y además, como partido político, tengo que decir, esta es la candidatura 1 y esta es la candidatura 2. ¿Por qué tengo que ponerles número? O A y B. Como quieran. Porque si gano la elección, entran las dos fórmulas. Pero en el Senado de la República hay otra figura que se llama primera minoría. Que las legisladoras y los legisladores le pusieron muy elegante primera minoría, pero es segundo lugar. Si yo quedo en segundo lugar, va a entrar solamente una de las dos fórmulas. Solo una. ¿Cuál? Pues la que puse como uno. Para que no se empiecen a pelear las dos fórmulas. Ah, no, tengo que entrar yo, tengo que... No. La fórmula que registró el partido como uno es la que va a entrar. Entonces, ¿cuántas fórmulas entran por Estado al Senado de la República? El partido político que ganó mete dos fórmulas. Y el partido político que quedó en segundo lugar mete una. Mete tres. Entonces entran tres. Dos del primer lugar y una del segundo lugar. Entran tres. Entonces la pregunta es, si una de esas tres es inelegible el propietario y el suplente, ¿a poco vamos a anular la elección? Pues no. Porque las otras dos fórmulas ya ganaron o ya quedaron en segundo lugar. Pues ¿por qué me van a quitar a mí, no? Entonces aquí hay una inconsistencia en la ley. Si es inelegible una de las tres fórmulas, tanto el propietario como el suplente, no se anula la elección. Lo que procede, fíjense, es convocar a una elección extraordinaria para elegir solamente a esa fórmula. Pero las otras dos ya quedaron. El segundo lugar va a decir, ah, pues si esa era elegible la fórmula que quedó en primer lugar, eso a mí no me interesa, yo ya quedé como segundo lugar y yo ya voy a entrar. Y luego el primer lugar va a decir, ah, pues si mi fórmula, mis compañeros son inelegibles, a mí no me interesa, yo ya gané. Entonces se va a tener que convocar a una elección extraordinaria para esa fórmula solamente que quedó inelegible. Ahora, ¿qué pasó en Nayarit? Ahí les va. Se los dejo ahí de tarde también, 2021. A ver si no, no les voy a preguntar porque ya no nos da tiempo aquí para la discusión. Pero a ver, yo les pregunto, ¿por qué hubo elecciones de senadores en Nayarit en el 2021? A ver, a mí me dijeron desde chiquito que las elecciones de senadores eran cada seis años. Entonces las elecciones de senadores fueron en 2018. ¿Por qué tuvimos en Nayarit elecciones de senadores y senadoras en el 2021? ¿Qué pasó ahí? Entonces vean, es lo que les digo del sistema de nulidades, siempre cambia, cada proceso electoral cambia, no sé qué. Aquí nuestro compañero, que por ahí, Alfonso, que es de Morena, sí debe saber muy bien qué pasó en Nayarit. Fíjense, en el Senado de la República había un senador de Nayarit que no tenía suplente. Era de Morena. ¿Por qué no tenía suplente? Porque no pudo tener suplente porque el suplente perteneció a un culto religioso y no renunció a tiempo. Entonces luego las autoridades electorales dijeron que era inelegible porque no renunció a tiempo ese líder religioso. Entonces el que ganó la elección de senadores en Nayarit se quedó sin suplente. Nada más entró al propietario y no entró el suplente a la Cámara de Senadores en el 2018. Entonces ahí estaba solito de propietario, ejerciendo sus funciones de senador y de repente, ¿qué creen que se le ocurre? No, pues yo quiero ser candidato a gobernador en Nayarit. Y se va de candidato a gobernador en Nayarit, pide licencia y gana. Entonces al ganar, pues ya es gobernador. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se queda la vacante, el escaño vacante en la Cámara de Senadores y Senadoras. Ya no había suplente. Y el propietario se va de gobernador. Nos quedamos sin propietario y su suplente. Y entonces el INE, por primera vez en la historia, decide, ah, bueno, pues vamos a organizar una elección extraordinaria de senadores en Nayarit para volver a nombrar a un senador o a una senadora. Y entonces en el 2021, por primera vez, tenemos una elección de senadores en un año que no es de elecciones de senadores. Se convoca una elección para el Senado de la República. ¿Y qué creen? Pues que resulta que ese partido político morena registra a una candidata mujer senadora. Y entonces es la que gana. Y entonces actualmente, pues ya se cubrió esa vacante en el Senado porque el que era senador se fue de gobernador, después se convocó a elección extraordinaria, ganó ahora una senadora por parte del mismo partido político y se cubrió la vacante. ¿Pero qué creen que pasó? Por eso les tocó este asunto que es histórico. Como ganó una mujer, por primera vez en el Senado de la República tenemos 50% de senadoras y 50% de senadores. Esa mujer que ganó en Nayarit logró la paridad de género exacta en el Senado de la República. Entonces, a partir de 2021, tenemos 50% de senadoras y 50% de senadores. Y creo que solamente en otros dos países en el mundo hay un parlamento con 50% de legisladoras y con 50% de legisladores. Eso pasó en el Senado en 2021. Y ¿saben qué? También sucedió en la Cámara de Diputados. Con las elecciones de 2021, en la Cámara de Diputaciones, por primera vez también tenemos en México 50% exactamente de diputadas y 50% exactamente de diputados. Y búsquenla en el mundo y no van a encontrar más de tres parlamentos con paridad de género exacta. Pero vean toda esta elección extraordinaria en Nayarit, lo que provocó tener una paridad de género en el Senado de la República. Entonces, ojo, a partir de estos temas, pues, cuantos sean ineligibles el propietario o suplente, convocamos a elección extraordinaria. O también, que no lo marca la ley, nos puede suceder esto que les platiqué. Resulta que en el Senado solamente hay propietario, no hay suplente, el propietario pide licencia para irse a candidatura de gobernador, gana la candidatura, entonces queda ahí la vacante. Entonces, a partir de ese, queda el precedente del INE. Si hay una vacante, hay que convocar a elección extraordinaria para cubrir esa vacante, ese escaño en el Senado de la República. Así sucedió en 2021 y se cubrió, y al cubrirse esa vacante en el Senado, se cumplió aparte con este tema de la paridad de género exacta. Pero vean todo lo que provoca este tema del sistema electoral y no crean que siempre entre el suplente ya, porque siempre pensamos, no hay propietario. Bueno, si no hay propietario, entra el suplente y se acabó el problema. Bueno, muchas veces no hay propietario y tampoco hay suplente. Entonces, hay que convocar en todos sus casos a elección extraordinaria. Por lo tanto, en el Senado de la República, cuando una de las tres fórmulas que ganó o que quedó en segundo lugar es ineligible el propietario y suplente, lo que procede es convocar a una elección extraordinaria para cubrir solamente esa vacante en el Senado de la República. No se va a anular la elección, pero sí se va a convocar una elección extraordinaria para cubrir esa vacante donde el propietario y el suplente fueron ineligible porque así lo señaló el INE y así lo señaló también el Tribunal Electoral. Ahora, bien, otra pregunta. Se nos va a acabar el tiempo. No vamos a ver todo. Estos se van a tener que meter al diplomado de humildad. Bien, otra pregunta. A ver, si yo cuando voy y me registro al INE, cumplo con todos los requisitos, y el INE me dice, ¿cumples con todos los requisitos? Te registro como candidato a senador o como candidata a senadora. ¿Por qué ya que gané no cumplo? Si primero sí cumplía y por eso entré a la campaña. Y ahora resulta que ya que gané, pues no cumplo con todos los requisitos. ¿Qué pasó ahí? Pues qué pasó ahí, por ejemplo, que me dictaron una sentencia definitiva por un delito grave y se suspendieron mis derechos políticos electorales. Entonces, cuando estaba en campaña, sí cumplía con todos los requisitos, pero cuando gané la elección, de repente llegó una sentencia definitiva donde dice, por delito grave, se suspenden todos sus derechos políticos. Entonces, era elegible cuando me registré, pero ya no era elegible cuando gané la elección. Porque antes, fíjense cómo empezaron estos temas. Empezaron estos temas distintos. Empezaron que la ley que dice, y eso fue un tema que llegó hasta la Suprema Corte, y aquí que está Juan Ignacio, seguramente ya lo debe conocer muy bien. O sea, la ley dice, si te dictan un auto de formar prisión o de vinculación a proceso, se suspenden tus derechos políticos electorales. Sí dice la ley todavía, ¿eh? Pero a ver, yo todavía no empiezo el juicio. Yo todavía no me defiendo. Y ya dice la ley, ah, si te dictan un auto de formar prisión o un auto de vinculación a proceso, porque vas a entrar a un proceso, entonces ya se suspenden tus derechos y ya no puedes ser candidato, o ya no puedes ser diputada, o ya no puedes ser senador. ¿Por qué? Y entonces esos casos empezaron a llegar primero a la Corte y también al Tribunal Electoral, y entonces el Tribunal Electoral dijo, no, aquí se deben de privilegiar dos derechos humanos, presunción de inocencia y debido a proceso. Y no se van a suspender los derechos políticos de una persona a ser candidato hasta que se tenga una sentencia definitiva, no solamente por un auto de vinculación a proceso. Necesitamos la sentencia definitiva. La Suprema Corte señalaba lo contrario, con una sentencia definitiva, una sala de la Corte decía, con un auto de formar prisión o de vinculación a proceso, se suspenden sus derechos. Entonces, una sala de la Corte decía eso. El Tribunal decía que no, hubo contradicción de criterios. Cuando hay contradicción de criterios entre una sala de la Suprema Corte y una sala del Tribunal Electoral, en este caso la Sala Superior, esa contradicción de criterios la resuelve el Pleno de la Corte. Llega esa contradicción de criterios al Pleno de la Corte, ¿y qué creen que resolvió el Pleno de la Corte? No le dio la razón a la Sala de la Corte, le dio la razón a la Sala Superior. Y el Pleno de la Corte dijo, mientras no se tenga sentencia, no de primera instancia, sino sentencia definitiva, no se van a suspender los derechos políticos de ninguna persona, hasta tener una sentencia definitiva. Entonces, a partir de esa contradicción de tesis que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó claro el criterio. No por un auto formal prisión o por un auto de vinculación a proceso, se van a suspender los derechos políticos de una persona. Se tiene que tener sentencia definitiva. Porque antes decían, fíjense, por ahí me contaron, yo no tengo pruebas y soy abogado, pero por ahí me contaban que decían, ah, este me cae mal, no quiero que sea candidato, pues vamos dictándole un auto formal prisión y ya lo inhabilitamos. Pues, ¿cómo? No, el auto formal prisión, ¿saben qué quiere decir un auto formal prisión? ¿Sabes qué? Apenas va a iniciar tu proceso. Apenas vamos a revisar si eres culpable o no. Entonces, no por eso me van a suspender todos mis derechos, no, pues, presunción de inocencia. Debido proceso. Deben de aplicar esos derechos fundamentales que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales. Entonces, actualmente, solamente se van a suspender los derechos políticos de un candidato o de una candidata con sentencia definitiva. Por eso, por lo general, si el INE dice, cumples con todos los requisitos, te registro como candidato, por lo general, cuando gana la elección, sigue cumpliendo con todos los requisitos. Otro ejemplo. Ah, se registra y exhibe su, y acredita su residencia con una credencial de elector. Y entonces se impugna esa residencia, ¿no? Y hay partidos que dicen, no, no tienen la residencia, otros dicen, sí tienen la residencia, en fin, se impugna hasta el tribunal. Y el tribunal resuelve si tienen la residencia. Ya resolvió el tribunal y dice, ya analicé el asunto, sí tiene residencia y sí puede ser candidato y se ordena que se registre como candidato al instituto, Al INE. Entonces, después, ya que ganó la elección, no puede llegar otro partido a decir, oye, no tienen la residencia. Porque el tribunal le va a decir inmediatamente, ya se revisó y ya se analizó el tema de residencia. Cuando se registró, no puedes llegar nuevamente a impugnarme lo mismo. Por eso les digo, por eso, por lo general, cuando el INE dice tiene y cumple con todos los requisitos, algún requisito se impugna ante el tribunal y el tribunal confirma que ya cumplió con todos los requisitos y va a ser candidato, va a ser muy difícil que ya que gane la elección, no cumpla con todos los requisitos. Salvo la excepción que les digo que de repente llega una sentencia definitiva y ahí sí digan eres culpable y se suspenden tus derechos políticos. Ahí sí ya, pues ganó la elección, pero es inelegible y tendrá que entrar el suplente. Nada más que en presidente y en gobernatura no hay suplente y entonces nos vamos a una elección extraordinaria. Y en presidencias municipales hay entidades federativas que sí tiene el presidente municipal o la presidenta municipal suplente hay entidades federativas donde no hay suplente. Ahí hay que revisar el tema también si vale la pena tener suplente en la presidencia municipal o no hay que tener suplente en la presidencia municipal. Algunos estados sí lo tienen, otros no. Y como también algunos estados dicen la presidencia municipal debe durar el ejercicio del encargo cuatro años. Por ahí hay excepciones también donde los presidentes o las presidentes municipales duran cuatro años y no como en la mayoría de los estados que duran tres. Pero eso también lo deciden obviamente los congresos estatales si aquí el presidente municipal dura tres o cuatro años. O puede decidir como lo dice la corte inclusive puede decidir de repente una entidad federativa no aquí los presidentes municipales van a durar seis años. Y si así lo decidió el congreso estatal hay que respetar la decisión del congreso estatal. No ha sucedido de seis años pero sí hemos tenido casos de cuatro años y lo justifican diciendo ¿sabes qué? Es que un presidente municipal no termina sus proyectos en tres años. Necesitamos más tiempo para que un presidente municipal todo un ayuntamiento termine sus proyectos. Entonces por ahí hay algunos expertos dicen no, es que las presidencias municipales deberían de durar también seis años. En tres años apenas vamos empezando ya vamos de salida. Pero bueno eso también otros dicen ya se arregló este tema con el tema de la reelección. Ustedes tres años si haces bien tu trabajo van a votar por ti otra vez te vas a reelegir y vas a seguir con tu proyecto otros tres años. Pero eso acaba de aparecer hace pocos años la figura de la reelección. Siempre hemos tenido la reelección también no crean que no. Siempre ha habido reelección en México lo que no ha habido es inmediata porque yo podía ser senador luego pasaban seis años y podía volver a ser senador. Entonces no teníamos reelección inmediata pero sí había reelección. A partir de 2014 ya tenemos reelección inmediata por ser senador e inmediatamente volver a ser senador. Los senadores y senadoras actuales en el 2024 se pueden reelegir inmediatamente para volver a ser senadoras o senadores y las presidencias municipales lo mismo. Se pueden reelegir inmediatamente para seguir en su encargo y en vez de ser presidentas o presidentes municipales tres años pueden ser seis años pero obviamente se tienen que reelegir y tienen que votar por ellas o por ellas nuevamente toda la ciudadanía. Esta es otra oportunidad también que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos pues para revisar el trabajo que hicieron por ejemplo las presidentas o los presidentes municipales. Te vas a reelegir pues entiende que hiciste buen trabajo. Si no te vas a reelegir es porque la ciudadanía no va a volver a votar por ti porque pues no está de acuerdo o no con tu trabajo. Esas son algunas ventajas que tiene la reelección inmediata que inmediatamente pues la ciudadanía va a decidir si quiere seguir con esa presidenta o ese presidente municipal o no. Y también históricamente en nuestro país la figura de la reelección en nuestro país no existe y yo creo que nunca va a existir no sé para la presidencia de la república y para las gobernatorias. Ahí sí la figura de no reelección quedó muy clara y no he visto por ahí todavía ninguna iniciativa que diga se puede reelegir el presidente de la república o se puede reelegir las gobernatorias. Creo que debe quedar así ¿no? Que no se pueda reelegir la presidenta o el presidente de la república y que no se pueda reelegir la gobernadora o el gobernador de una entidad federativa. Hasta ahí sí están muy claras las reglas y no ha habido por ahí alguien que diga también hay que incorporar la reelección para esas figuras o para esos cargos. Ahí sí no está muy claro y desde desde que tenemos la constitución de 1917 ningún presidente de la república se ha reelegido ni ha intentado reelegirse ni nada tradicionalmente en México esa figura para la presidencia de la república y para las gobernaturas no existe. Solamente tenemos en caso de gobernaturas por ahí una excepción en Yucatán que por ahí sí hubo un gobernador en Yucatán no me acuerdo bien cómo estuvo el caso pero tuvimos un gobernador en Yucatán que sí duró 10 años ahí de gobernador no me acuerdo bien qué fue lo que pasó pero sí tuvimos es la única excepción que hemos tenido en Tolva. Luego también tenemos finalmente la causal genérica de diputadas y senadurías también se puede anular una elección para diputaciones y senadurías por violaciones sustanciales que sucedan durante la jornada electa. Aquí nos dice Juan Ignacio muchas gracias Juan Ignacio Víctor Cervera Pacheco ha sido el único gobernador en la historia de nuestro país después de 1917 que duró más de seis años gracias Juan Ignacio por tu dato pero es la única excepción y yo espero que siga siendo la única excepción aunque hay quienes por ahí a lo mejor si quisieran que hubiera reelección en gobernaturas yo creo que está bien así que no se pueda reelegir ningún gobernador ni gobernadora y mucho menos que se pueda reelegir la presidencia a la república creo que seis años son suficientes para ser presidente o presidenta y a otra cosa mariposa y que llegue otro en el tema de la reelección presidencial pues no debe de existir bueno para diputados vemos tenemos causal genérica esta causal genérica para anular una elección de diputaciones o senadurías habla de que de cualquier irregularidad que suceda en el proceso electoral puede provocar que se anule la elección de diputaciones o de senadurías se los dejo solamente ahí citado y luego bueno este caso métanse al diplomado de nulidades para que les explique bien este caso de las nulidades de la presidencia de la república en el 2006 nada más se las dejo ahí para que de veras se metan al diplomado de nulidades en el 2006 no había causales de nulidad de presidente o de presidenta y entonces porque el partido político que llegó en segundo lugar fue al tribunal y le dijo oye sabes que tribunal quiero que se anule la elección de presidente si no había causales de nulidad en la ley como le hizo el segundo lugar que tenía muy buenas abogadas y abogados para ir al tribunal y decirle oye quiero que se anule la elección presidencial sin causales de nulidad en la ley y eran muy buenos los argumentos de ese partido que quedó en segundo lugar que el tribunal electoral en el 2006 admitió más de 300 demandas relacionadas con la elección presidencial sin existir causales de nulidad ni en la ley ni en la constitución y dijo el tribunal electoral en el 2006 en un momento dado se puede anular la elección presidencial aunque no existan causales de nulidad en la ley vean no estaba previsto en el 2006 que se anulara o que se impugnara la elección presidencial porque no había causales de nulidad tiene la reforma de 2007 y se incorporan estas causales de nulidad de presidente pero también muy difícil de acreditarse que se anule el 25% de las casillas en el país pues ya vieron que está en China que no se instale el 25% de las casillas en el país se le pase al INE el 25% en China la única que por ahí puede suceder es que sea ineligible el candidato ganado porque ahí si no hay suplente si el candidato ganador a la presidencia de la república es ineligible o la candidata pues ahí si se tendría que convocar a una elección extraordinaria y finalmente les dejo nada más se la cito porque ya se nos acabó el tiempo finalmente en el 2014 el legislador quiso impulsarle y darle mayor fuerza a las causales de nulidad y entonces creó tres nuevas causales de nulidad pero ya a nivel constitucional ya no están en la ley aquí nos dice Alfonso duró 10 años porque en su primer periodo de 4 años cubrió una interina ahí está primero fue interino y ya después fue gobernador constitucional pero duró 10 años son excepciones que se dan por ahí en el sistema electoral muchas gracias Alfonso pero bueno fue el único gobernador creo que a partir de 1917 duró más de 6 años en su encargo y bueno de hecho yo fui varias veces a Yucatán y lo querían mucho eso sí se los digo era una persona muy querida ahí en el estado de Yucatán bueno finalmente con esto terminamos tenemos causales de nulidad en la constitución se crearon en el 2014 y se crearon en la constitución ¿saben por qué se crearon en la constitución? para que aplicaran para todas las elecciones en todo el país como están en la constitución federal no puedo decir un estado estos no aplican en mi estado pues ¿cómo que no? si están en la constitución federal aplican para todos los estados nada más se la cito ya después en alguna otra sesión las podremos ver a fondo y dice se podrá anular una elección desde la presidencial hasta de un ayuntamiento cuando se excede el gasto de campaña en un 5% cuando se compre o se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley o cuando se reciben o utilicen recursos públicos o recursos de procedencia ilícita y la determinancia nos dice se presumirá que dichas violaciones son graves o determinantes cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de 5% o menos aquí ya la constitución nos está fijando la determinancia el resultado tiene que ser entre el primero y segundo lugar de 5% o menos vean como ya que hay un parámetro cuantitativo de la determinancia y en la constitución nos dice para que puedan aplicar estas causales de nulidad tiene que haber un resultado en la elección de 5% o menos para que se tengan que analizar y en un momento dado pudiera provocar que se anula la elección y otro supuesto muy importante que nació con esta causal de nulidad en la constitución fue que se dice al final si se anula una elección vía estas causales de nulidad constitucionales no podrá participar la persona sancionada en elección extraordinaria entonces aquí si nos dice claramente la constitución el candidato que le anularon la elección ya no puede participar en la extraordinaria solo su partido pero ese candidato ya no va a poder participar en la elección extraordinaria bueno compañeras y compañeros con esto medio terminamos se los digo así este tema del sistema de nulidades los que no han participado en el diplomado de nulidades pues inscríbanse para ver todos estos puntos ya de una forma más determinada y para revisar algunas sentencias de la sala superior relacionadas con el tema de nulidades todos los que ya participaron en el diplomado de nulidades pues ya les queda un poco más claro cómo está el tema les agradezco a todas y a todos mucho su atención como les decía el día de ayer al principio de mi presentación está aquí mi correo electrónico dario.mora arroba te.gov.mx ahí estoy a sus órdenes para cualquier duda que tuvieran sobre la escuela judicial electoral o sobre la materia electoral pues con todo gusto ahí la podemos discutir que tengan un excelente fin de semana les agradezco de verdad mucho a todas y a toda su atención y con toda confianza ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico gracias a todas y a todos por su participación y su atención y pues reitero que tengan un excelente fin de semana y ojalá se inscriban a otros a otros cursos de diplomados que tenemos ahí como oferta académica en la escuela judicial electoral o por ahí seguramente también nos veremos en algunos cursos que se imparten a las universidades o a los partidos políticos gracias a todas y a todos y también le agradezco al ingeniero Alejandro Galván que estuvo con nosotros aquí el día de hoy que tengan un excelente fin de semana y ojo la presentación está a sus órdenes si alguien de ustedes la requiere escríbanme a mi correo electrónico y yo con todo gusto les contesto haciéndoles llegar esta presentación que tengan un excelente fin de semana y ojalá nos pueda y ojalá nos pueda